Yo he estado insistiendo de que ya cambió la realidad, y ellos no aceptan, que ya cambió. Imagínense qué racionalidad política tiene el decir no vamos a aprobar nada que envíe como iniciativa de reforma a la Constitución o a las leyes el Ejecutivo. Yo pensaba que era Claudio, el que los había aconsejado, pero hace poco leí de Aguilar Camín y ahí me di cuenta que él es el asesor, está mejor Claudio. Les vamos a enviar la semana próxima de que ya no haya el cambio del horario de verano, a ver qué van a hacer. Yo voy a estar, como se dice en el béisbol, los voy a estar filiando. No tiene razón lo que plantea, el Poder Legislativo está hecho para legislar, entonces si va a haber moratoria, o sea, no se va a aprobar nada, pues mínimo que no cobren. Claro que nosotros vamos a seguir haciendo reformas trascendentes, sin violar el marco legal, porque no hay ninguna ley que nos diga, sígale pagando publicidad a Aguilar Camín. Ninguna ley. Entonces continúa la reforma trascendente de no comprar lealtades ni conciencias. Tenemos margen para seguir transformando y en el caso de la reforma electoral, de todas maneras ya va a salir Lorenzo Córdoba y se puede elegir a uno mejor. Señor Ciro Murayama, se puede encontrar uno mejor. Y además está demostrado que el motor del cambio es el pueblo. Entonces, ¿qué es la democracia? Es el pueblo. ¿Es el instituto electoral? No. Si fuese por ellos, no habría democracia. Entonces, claro, se busca una reforma constitucional para que los consejeros sean gentes de inobjetable honestidad, que los elija el pueblo. ¿Por qué no quieren la reforma? ¿Porque ya no van a haber plurinominales? ¿Por qué no quieren la reforma? Porque ya no va a haber billullos. Porque van a seguir manteniendo un aparato que es el más costoso en el mundo para organizar elecciones y con menos credibilidad.